Veo tu gracia extenderse Me cubres con tu gran amor Vivo rodeado en tu casa Sé que seguro aquí estoy ¿Quién podrá hacerme frente? Tú no me dejarás ¿Quién podrá detenerte? Se hará tu voluntad Tu voluntad Estoy cubierto Estoy rodeado Estoy seguro Bajo tu mano Estoy cubierto Estoy rodeado Estoy seguro Bajo tu mano Estoy cubierto Estoy rodeado Estoy seguro Estoy seguro Bajo tu mano Estoy cubierto Estoy rodeado Estoy seguro Bajo tu mano Dios de refugio Y sustento Roca de mi salvación Vivo rodeado Y cubierto Yo vivo seguro Bajo tu mano Dios de refugio Y sustento Roca de mi salvación Vivo rodeado Vivo rodeado Y cubierto Yo vivo seguro Bajo tu mano Dios de refugio Y sustento Roca de mi salvación Vivo rodeado Y cubierto Yo vivo seguro Bajo tu mano Refugio 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 Y sustento